Dios escribió, más se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ciudadanos síndicos y regidores del honorable Cabildo, sección de agrupamiento de la policía militar, ciudadanos expresidentes municipales, venerables maestros de las respetables logias simbólicas de nuestro municipio, el personal que constituye la CTM de protección civil, personal del sindicato de trabajadores al servicio del republicano ayuntamiento, autoridades educativas de los tres subsistemas, funcionarios de los tres niveles de gobierno, directores, jefes y personal de las diferentes áreas de la presidencia municipal del sistema DIP El Mante y Comapa, personal del sector salud, la banda de guerra del Cebetis número 15, su director, el ingeniero Julio Serrano de los Santos, la escolta del pentatón deportivo militarizado universitario, su comandante Patricia Ruiz Vega, el jardín de niños Margarita Maza de Juárez, su directora la maestra Luz María Castillo Lara, el jardín de niños Narciso Mendoza, su directora la maestra Rosa Isela Martínez Castro, de la escuela primaria Juan B. Tijerina, del turno matutino, la directora maestra María del Consuelo López García, de la escuela primaria Hermanos Vázquez Gómez, del turno matutino, la directora la maestra Marta Laura Guerrero Villarreal. La escuela secundaria técnica número 2, profesor Francisco Nico de Mojuárez, su director, el profesor Roberto Leo Limón. La escuela secundaria técnica número 7, doctor Pedro Martínez Noriega, director profesor Francisco Javier Segura Quirós. El conalemante, su director encargado, octavo público Jorge Martínez Sanguiano, la vigencia de los partidos políticos de nuestro municipio. Señoras y señores, público en general. A continuación, el discurso oficial a cargo del maestro Fabián Enríquez Gámez, coordinador de COPLADE. Doctor Humberto Flores Duy, presidente municipal del Mante, síndicos y regidores del honorable Cabildo, funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, señoras y señores. Con su permiso, señor presidente. Hoy, 24 de febrero, nos congregamos en el altar a la patria y todo México entero le rendimos con plenitud y respeto tributo a nuestra enseña nacional. Esta es la bandera de todos los mexicanos, símbolo de nuestra libertad, de nuestra independencia y unidad, emblema de nuestra historia, de nuestra esperanza y de nuestro presente. En el emblema nacional está nuestra identidad. Nuestro lábaro patrio nos recuerda los mismos sacrificios de nuestros héroes por hacer de México un territorio libre e independiente. Bandera de México, símbolo de la unidad de nuestra nación. Tú que tienes origen allá en Zitácuaro, Michoacán, en el año de 1811, cuando la Suprema Junta Nacional Insurgente dictaminó ostentarte como escudo de las armas nacionales del México independiente. Águila Azteca, símbolo de la libertad de los hijos de Anáhuac. Bandera altiva y gallarda que con tus tres colores sellaste el pacto del ejército trigarante. Allá en Iguala, donde Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero consumen la independencia nacional, la bandera ha sido el sustento de nuestra unidad, la guía de nuestra libertad e igualdad, el máximo emblema para sostener e impulsar a México y hacerlo pasar sobre sus enemigos. Sus colores que desde 1821 tienen un gran significado. La bandera ha sido el sustento de nuestra unidad, de nuestra igualdad y es así bajo este marco de respeto, honor y plenitud que en Tamaulipas con el gobernador ingeniero Egidio Torrecantú trasciende en todo momento al entregar lo mejor de su esfuerzo, trabajo y dedicación en cada una de sus obras y acciones puestas a disposición de quienes más lo necesitan sustentando un Tamaulipas sólido, sustentando un Tamaulipas unido, sustentando un Tamaulipas más fuerte para todos. Y en el mante con nuestro presidente municipal el doctor Humberto Flores Duy quienes ejerce sus acciones con un alto espíritu patrio con destacada vocación y mística de servicio puesta en todo momento en cada una de sus tareas constantes para que hoy en día gran parte de las familias de nuestra población disfruten de esos beneficios enarbolando así de esa forma pueblo y gobierno la bandera de la patria, la bandera del trabajo, la bandera de la unidad y la bandera del progreso y sólo con una gran idea que sintetiza que el gran compromiso es servirte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.